El año pasado estuve aquí también dando unas clases y un concierto en el Conservatorio Manulcarra, donde tuve la suerte de poder conocer a Alejandro y una de sus alumnas tocó una pieza que yo no conocía y me encantó. Y se lo dije a Alejandro, qué bonito, escribe. Y fue tan generoso que me dejó más música suya, dos libros, cuatro, música, y la veía y toda. ¡Qué bonita! Me encanta. Y su generosidad no tiene límites y a los pocos meses me mandó una pieza, que es la que vamos a escuchar hoy aquí. Y tengo la suerte de poder estrenarla, de ser secretario y de disfrutarla siempre que quiera. Y ahora me gustaría compartirla. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. 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 ¡Gracias.